Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de Youtube Como sí que es verdad que os interesa muchísimo todo el tema de la alimentación y de mis menús, de mis comidas, me preguntáis muchísimo por eso he pensado en enseñaros que tengo en mi nevera entonces lo he hecho de forma improvisada para que veáis que bueno, pues eso, que no os miento, que realmente es la comida y los menús que os explico aquí en mis vídeos y para que también os pueda ayudar para, pues eso, para daros alguna idea a la hora de hacer algún menú o a la hora de comprar esos alimentos entonces bueno, me parece interesante que veáis que es lo que realmente tengo en mi nevera no sé, es una manera como diferente de enseñaros en vez de hacer el típico vídeo informativo sentada, pues mira, tengo tal, compro tal pues bueno, digo, oye, estaba aquí pensando y digo oye, ¿por qué no les enseño mi nevera? así tal cual, tal y como la tengo ahora os la voy a enseñar para que lo veáis y os explicaré un poquito más o menos pues lo que, pues eso lo que tengo, ¿no? o como la tengo más o menos organizada sí que es verdad que otras veces la tengo muchísimo mejor organizada que hoy pero como ha sido improvisado pues digo, oye, esta es la realidad es que es así, así que nada, espero que os guste, que os ayude y nada, vamos a ver qué hay dentro de mi nevera pues aquí está aquí tenemos mi nevera por fuera aquí, como veis, mirad tengo el menú semanal apuntado que ya os comenté que es algo que me iba súper bien que antes no hacíamos y que Dani y yo un día dijimos oye, para no comprar en exceso para no comprar de más que no sobre comida etcétera vamos a hacer un menú semanal cada... sí que lo hacemos solemos haceros o el viernes por la tarde o el sábado por la mañana antes lo hacíamos los domingos pero ahora lo cambiamos y lo hacemos o viernes por la tarde o sábado por la mañana y entonces hacemos el menú antes de ir a comprar así el sábado vamos a comprar que es el día que vamos a comprar juntos y ya os digo veis, aquí tengo el menú que esto pues lo vamos cambiando cada día esto lo compré nada, en un bazar bazar chino y va súper bien porque tengo aquí para el menú y esto pues para la lista de la compra y aquí vamos apuntando ahora mismo no tengo nada porque hoy es lunes y ya tenemos todo comprado pero a medida que va pasando la semana pues lo vamos apuntando y es súper práctico es muy práctico y lo tenemos a la vista que es lo que importa entonces pues nada esta es mi nevera y ahora os voy a enseñar que hay dentro pues mirad os hago un plano así general como veis está bastante llenita ya hemos este sábado hemos repuesto cositas vale y bueno os voy a explicar un poquito por encima como está organizada vale ya os digo otras veces lo tengo muchísimo mejor primero en la puerta siempre solemos tener aquí arriba tipo pues eso mantequilla quesos de untar aquí tenemos un queso crema un queso azul mantequilla esto es una salsa que creo que no sé de dónde ha aparecido pero bueno ahí está esta mostaza que es la mostaza pura y dura o sea la mostaza real sin ningún tipo de aditivo entonces eh que más tenemos un bote de alioli y esto son nada vitamina vitamina D para para Raya y para mí y el apiretal vale es que os muestro esto porque es mi realidad vale por eso digo no he quitado nada ni nada para que veáis realmente que es lo que tengo vale sin ninguna trampa vale ni engaño entonces aquí tenemos eh aceite balsámico que esto lo toma Dani porque le gusta eh vino tinto que es para no bebemos vino tinto pero es para cuando hacemos pues algún tipo de bueno para cocinar ¿no? para echarle algún tipo de carne para que va por el vino y le dé el saborcillo esta salsa la cogimos el otro día en Mercadona la ranchera vale porque nos hemos aficionado a hacer patatas de estas así como si fueran fritas pero al horno vale entonces le echamos un poquito de jamoncito un poquito de queso rallado huevo encima entonces vimos esta salsa que no está del todo mal a ver no es lo más saludable del mundo pero para hacerlo de forma puntual vale aceite de soja agua vinagre de alcohol nata ácida azúcar tiene pero si lo vemos aquí 4,1 una cantidad muy bajita sal yema de huevo zumo de limón una base de concentrado suelo de mantequilla en polvo almidón de maíz especias y potenciadores del sabor bueno y es pesante entonces y hierbas vale si no es lo más saludable del mundo pero tampoco es de las peores salsas que hay en el mercado vale y para hacerlo de forma puntual pues bueno pues la cogimos para probar vamos que más esto es nata para montar que creo que no sé si la utilizamos para no si fue para un postre o no sé para qué fue no me acuerdo pero ahí está mi debilidad crema cacahuete 100% nada un bote de tomate tamizado abierto y esta mostaza que esta sí que veis es de prima mostaza cero vale cero azúcares a ver si aquí sin azúcares añadidos esta de aquí es mucha mejor opción pero esta tampoco está nada mal de las que venden así en mercado mirad os enseño ingredientes agua, vinagre, grano de mostaza sal, cúrcuma y edulcorante vale que pone que contiene azúcares naturalmente presentes en el grano de la mostaza y si os fijáis el azúcar que lleva es 0,62 es muy mínimo entonces es un procesado pues bastante bueno dentro de lo que cabe también para hacerlo de forma puntual que más leche yo compro esta Llet Nostra está muy buena no sé esta la venden en Cataluña me parece no sé si Valencia también yo creo que esta es de aquí de Cataluña pero bueno ahora estamos comprando esta pero compro diferentes marcas voy cambiando la verdad ahora estoy con esta porque me gusta pero voy comprando variada Hato Hacendado depende esto esto no es mío vale esto es de Dani es Baileys de fresa yo no bebo alcohol Dani tampoco pero de vez en cuando pues sí que o cuando ha venido alguien pues mira se han echado algún chupito de esto y aquí está como esto no caduca pues aquí está que está muerto de asco porque pesa un montón la verdad y yo nada yo no bebo alcohol esto pues nada 5 quesos especial 5 quesos para hacer eso las patatas rancheras aquí tengo una bolsita de pasas una bolsita de dátiles el vino para cocinar más vino para cocinar queso rallado yo intento siempre pues veis los quesos que tengan los 3 ingredientes básicos leche de vaca pasteurizada sal fermentos lácticos coagulante ya fin eso es un buen queso vale pues esto queso rallado y ahora pasamos a aquí en esta caja en este en este cajoncito tengo todas las verduras vale lo tengo a petar porque ya veis que es que verduras y frutas son nuestra base pues nada zanahorias berenjena calabacín pimientos aquí tengo un calabacín empezado uy aquí se ha colado una manzana esto no va aquí esto va aquí en el de arriba vale pues eso por aquí tomatitos como veis ahí limones una bolsita de estas de ensalada de brotes de ensalada esto es un pimiento pesado cebolletas alcachofas y creo que ya nada más así de verduras vale estas son las verduras aquí tenemos las frutas bueno aquí se me han colado dos provolones que estos la verdad es que los cogimos esta semana porque bueno también es un buen queso para hacerlo de forma puntual a ver ya os digo yo no como cada día lácteo pero de vez en cuando entonces ves es para hacer a la plancha y lleva leche de vaca sal y cuajo fin es un súper buen queso y se hace a la plancha y sale riquísimo ya os enseñaré una receta súper fácil que se hace en nada en minutos en el horno y está tremendo aquí tenemos la frutita manzanas peras un aguacate mandarinas uvas esto es un limón creo que tengo alguna naranja pero las naranjas están aquí es que ya os digo más o menos lo tenemos organizado pero hay veces que ya no nos caben las cosas y más o menos pues las vamos metiendo pues por donde vemos tengo plátanos pero los tengo fuera vale los tengo aquí que más ahora en este apartado está súper lleno el bacon este que era para hacer las patatas rancheras también algún día aquí tengo la ensalada de este mediodía que nos ha sobrado un poquito que más tengo lácteos que tengo los yogures de la falleda que son naturales para Araya y para nosotros para todos y es un súper buen yogur compro de estos compro de Danone compro de Hacendado pero siempre naturales sin edulcorar ni sin azúcares ni nada vale esto yogures aquí tengo más aquí tengo una bolsita de judías verdes más alcachofas que no nos cabían ahí unos huevos que en teoría los huevos están aquí arriba pero como tampoco caben pues he puesto esto aquí y luego aquí pues nada un queso de cabra para la ensalada y aquí sí que hay embutidos pero más que nada es para los bocatas de Dani yo alguna vez como mucho le pongo algo de jamón serrano y algún quesito pero no mucho entonces es más para Dani veis jamón dulce luego aquí sí que este queso es mío este me lo compro vale que yo ya os digo como más de oveja y de cabra porque bueno ya sabéis que son menos inflamatorios y eso este que es de lonchas para hacerme algún bocata para el trabajo y aquí ya os digo nada es que tampoco lo quiero abrir porque es que hay quesos nada hay queso de tetilla y un queso de cabra queso bajo sin sal para araya y poco más y aquí abajo pues lo mismo hay algún embutidillo más y poco más vale aquí nada siguen habiendo alcachofas al fondo y ya eso creo que es sobrasada todas esas cosas son de danis que yo no como pero bueno las tengo aquí lógicamente porque él también come así que nada aquí más alcachofas seguimos teniendo melón aquí hay más fruta melón piña aquí está la piña ahí melón las naranjas que os he dicho aquí unas acelgas unas acelgas que tampoco caben en el en el cajón de las verduras pero bueno acelguitas por aquí y luego arriba de todo tengo un yogur danone que me sobró veis ya os digo es que tengo tengo diferentes marcas veis danone falleda depende depende de la oferta también a veces pues depende si hacen por ejemplo de danone si que hacen packs de estos familiares que salen muy a cuenta pero de la falleda la verdad es que la falleda me gusta mucho es que tienen un sabor espectacular entonces bueno aquí tengo nada unas quesito natural de burgos que es para la ensalada de vez en cuando ponemos esto es un tupper de sopita que sobró que más huevos huevos ecológicos los he enseñado en otros vídeos pero bueno son estos de good bio vale de el aldi ecológicos entonces estos son los huevos y ahí atrás tengo un un botecito de miel que creo que lo utilizamos para algún postre un día aquí es que son cosas que no utilizamos mucho mirad esto es otra mostaza la mostaza esta de dijon ya veis que tengo varias mostazas pero es que soy fan de la mostaza pero bueno son mostazas buenas vale aquí no sé dónde pone exactamente lo que lleva aquí mira agua semilla de mostaza vinagre de alcohol sal acidulante y conservante fin son mostazas muy fuertes aviso no os imaginéis la típica mostaza que venden tipo pues estas de prima vale que esta está muy bien también pero bueno saben muchísimo más fuerte no tienen nada que ver pero bueno aquí está la mostazita luego aquí esta mermelada que bueno también para de vez en cuando es una buena opción pero voy a cerrar la nevera porque me está pitando todo el rato y tengo que cerrarla la voy cerrando de vez en cuando esta mermelada sí que es verdad que la mayoría de mermeladas están repletas de azúcares de edulcorantes cuando pones sin azúcares es porque realmente no lleva azúcar pero lleva algún tipo de edulcorante o sea lo mismo vamos entonces esta por ejemplo las venden en una panadería de al lado de casa mi madre donde yo compro el pan de sarraceno esperar que os giro porque parece que estáis hablando estoy hablando aquí a nada mucho mejor así entonces esta mermelada la venden eso en una panadería de al lado de donde vive mi madre es de las mejores que he encontrado si queréis tomar algún día mantequilla ahí perdón en mermelada de esto que dices wow he hecho de menos mi desayuno de antes la típica tostada con mantequilla mermelada que yo la tomaba pues es de las que mejores he encontrado y es casera la verdad es que hacen todo tipo de panes de diferentes harinas de las pocas panaderías que quedan así más caseras más artesanales de toda la vida entonces yo allí compro el pan de sarraceno que es el que yo como y pues eso tienen estas mermeladas que tienen de diferentes cosas estas de melocotón cogimos una de fresa tienen de arándanos de frambuesa de bueno no sé un montón de tipos vale y esta os voy a enseñar lo que lleva porque es verdad que es de la que está mejor entonces de forma puntual ya os digo algún día algún fin de semana que digas no para cada día ni para cada fin de semana vale pero para un día puntual pues está bien entonces mirad os enseño que lleva vale melocotón un 51% está súper bien porque la mayoría de mermeladas tienen un porcentaje súper bajo de fruta es decir todo es azúcar entonces esta la mitad es melocotón que está súper súper bien mosto concentrado rectificado de uva espesante que es pectina acidulante ácido cítrico fin no lleva nada más el acidulante no es no es malo vale no es nada químico ni nada así o sea no lleva es que es puramente casi fruta la mitad me supongo que el mosto concentrado este es lo que igual es lo que le da un poco más de dulzor o no sé así que nada bueno dentro de lo que cabe pues bueno no es una mermelada petada de azúcares o edulcorantes vale bueno es de la mejor que he encontrado entonces que más ahí al fondo tengo dos bittercast que son para mi madre que a mi madre cuando viene le encanta el bittercast y los tengo ahí ya veis es que lo que tenemos aquí arriba ahí al fondo es como que no lo que menos utilizamos y esto de aquí sí que son frutos secos veis anacardos almendras y por ahí tengo nueces vale no se ven pero son nueces y yo lo suelo meter en tarros de vidrio esto es un truco que me dijo mi abuela que la verdad es que creo que es cierto porque se conservan muchísimo mejor que en las bolsas de plástico vale entonces yo las abro lo meto en diferentes botes y los meto en la nevera me dijo en bote de vidrio y en nevera se conservan muy bien y te duran muchísimo más y ok sí sí a mí me va perfecto y como como cada día pues los tengo ya también más a mano no tengo que estar abriendo bolsas cerrando bolsas y súper bien a mí la verdad es que es lo que más como estos tres tipos de frutos secos es lo que más como también como avellanas y como más tipos pero esto es lo que más suelo comer vale entonces pues nada esto es lo que tengo en el piso de arriba y fin esto es lo que tengo ahora mismo en mi nevera vale para que veáis pues esta es la realidad arriba tengo los aceites aceite de oliva virgen extra los dos vale y nada pues eso eso es mi nevera si queréis os enseño ahora también el congelador ya que estoy vale ya pues eso también es interesante para vosotros en el primer cajón tenemos pescados en el segundo tenemos carnes y bueno carnes que como comemos poquita carne tampoco hay mucha y verduras congeladas y en el último tenemos pan vale entonces aquí bueno pues os enseño un poquito a ver es que tampoco se ve mucho esto es salmón ahora mismo tenemos salmón que compré un salmón gigante entero salmón luego tengo aquí que veis utilizamos estas bolsitas y así aquí también puedes apuntar lo que es en algunas lo apunto y en algunos no pero bueno lenguado tenemos por ejemplo luego aquí también tengo aquí dorada aquí tengo por ejemplo bacalao aquí tengo merluza tenemos varias cosillas aquí tengo otro lenguado la verdad es que pescado comemos mucho más ya os digo que que carne y nada aquí que más a ver pero que esto es esto es lubina veis tenemos todo tipo de pescado es que nos gusta mucho además es muy bueno y nada esto es salmón todo esto que tengo por aquí todo esto todo esto todo esto es salmón todo un salmón entero es que esto nos dura a ver es que solimos comer pescado casi cada día vale y si no pues tres veces a semana o cuatro o cinco posiblemente también depende de la semana por eso vale para que lo veáis estas bolsitas lo que hacemos es que es eso lo lavamos lo limpiamos y lo metemos en bolsitas y así ya solo cuando lo vayas a usar lo descongelas y ya está listo no tienes que volver a lavarlo nada está todo lavadito y todo perfecto ya todo organizado vale entonces el primer cajón es esto es muy importante separar pescado de carne aunque sea congelado y esté envasado pero los olores siempre están ahí siempre mejor separarlo luego carnes pues ya os digo ahora mismo tenemos mirad un solomillo tenemos el cordero que este es del mercado y también unas hamburguesas del mercado vale ahora mismo es lo que tenemos de carne ya os digo los que no solemos comer mucho aquí tengo espinacas más espinacas tengo más judías aquí un hueso de jamón para caldo y aquí bueno es esto un mix de estos de gambita con espárrago y ajetes de estos bueno esto es súper buena opción para que la verdura no se te ponga mala en la nevera si la haces muy de vez en cuando que no debería deberíais comer verdura siempre pero para momentos así que pues eso os falta algo ostras pues tengo las judías estas aquí congeladas se conservan súper bien se hacen súper rápido y es muy buena opción se conservan muy bien y aquí pues nada ya os digo pan esto todo es pan de sarraceno todo pan de sarraceno y aquí hay alguno de araya que es como de masa madre sin sal tengo alguno integral también de masa madre para araya pero bueno todo lo demás todo esto es sarraceno ya os digo lo tenemos congelado porque como como pues eso igual para el trabajo o no como mucho pues lo congelo y voy cogiendo pues las rebanadas que necesite porque es que si no si me compro un pan y lo dejo fuera es que se me pone malo porque no como habitualmente ¿sabes? ni como mucho entonces pues esta es una forma una muy buena forma de conservar el pan y listo pues nada esto es lo que hay esta es mi nevera sin trampa ni cartón así es es lo que tengo ahora mismo un lunes y bueno es para que tengáis una idea más o menos si os gusta este tipo de vídeo y queréis que os lo enseñe más a menudo por ejemplo cada semana para que veáis un poco como tengo la nevera o bueno si no es cada semana a ver claro mi idea también es haceros un vídeo de compra semanal para enseñaros realmente que compro que productos compro esa semana y los precios que también es muy importante entonces esto también es una forma como de enseñaros un poco la compra que he hecho esta semana pero no de la típica forma de enseñar los productos con el precio no pero bueno porque tengo cosas de otras semanas pero bueno también es buena opción yo creo que también os explico un poquito los productos que tengo os enseño los ingredientes que llevan yo creo que también es una buena opción de vídeo así que bueno si os gustan este tipo de vídeos me lo decís en comentarios yo si os interesa lo hago sin ningún tipo de problema ya os digo todo lo que os interese me lo decís porque es un contenido que a vosotros os interesa y es lo que realmente importa que a vosotros os interese y os ayude así que nada bueno dejo aquí el vídeo y nada explicar un poquito pues eso que tal que tal tenéis organizada vuestra nevera porque para mí vosotros la verdad es que también me ayudáis en muchas ocasiones de por eso porque me dais ideas de cómo lo hacéis vosotros de vuestras tácticas vuestros trucos entonces bueno yo os ayudo y así vosotros pues también me dais muchísimas buenas ideas y es lo bonito el poder ayudarnos entre nosotros y darnos ideas mutuamente y hacernos pues eso la vida un poquito más fácil pues lo dicho mil gracias nos vemos pronto nos vemos la semana que viene que esa es mi intención cada semana poder haceros un vídeo nuevo y sí hasta aquí el vídeo de hoy mil gracias nos vemos prontito chao chau chau